Apenas recientemente me platicaba mi mamá que pues no tenía dinero, se tenía que dormir en los autobuses para, ¿cómo se llama? Para seguir buscándome, ¿no? Pedía como dinero o varios de mis tíos le ayudaban para que financieramente para que me pudiera seguir buscando. Sí, sí, sí. Wow. Deja tu agüita. Sí, sí, claro, claro. Wow. Este, entonces, pues pasa este tiempo y un día mi mamá, de tanto caminar, pide ayuda. O sea, se encuentra al, para empezar, pues yo soy el segundo hijo de la familia de mi papá. Ok. ¿Se me explicó? Sí. Entonces, jamás, no crecí con mi papá y no tenía el apoyo de él. Hasta la fecha nunca lo tuve, ¿no? Y no lo tengo. Este, entonces, mi papá trabaja para, trabajaba para el gobierno en, en México. Ok. Y mi mamá le tuvo que hablar, le dijo, oye, pues necesitamos ayuda, ¿no? Este, salí en periódicos, eh, no sé si alguna vez llegaste a ver Jorge Garralda, que tenía un programa que se llamaba A Quien Corresponda. No, no. Era muy famoso porque le hacía así con la mano y decía, no se deje. No, 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 desafortunadamente. Entonces, él, él era un reportero que ayudaba como a causas sociales. Ok. Y él fue el que, este, me ayudó en, en la, bueno, le ayudó a mamá en la mayor parte a ayudarme, le ayudó a que yo saliera en las noticias, periódicos, etcétera. Sí. Entonces, un día mi mamá caminando, este, los secuestradores me llevan a una fiesta y pues te digo, yo ya conviviendo con niños, como si yo fuera de la familia, ¿no? Sí. Y le avisan, y mi mamá con mi foto, este, en la calle buscándome, le, le, le avisan que iba a estar yo en una fiesta. No sé cómo le hizo mi mamá, ¿no? Sacó superpoderes también. Porque me dice, había un momento donde yo ya me quería dar por vencida. Sí. Dice, pero, pero tu abuela me decía que tenía que buscarte, ¿no? Sí. Que tenía que recuperarte, que no podía regresar a la casa si no fuera contigo. Entonces, este, llega mi mamá a esa fiesta y yo estoy ahí en la fiesta. Ya. Y me acuerdo, ellos agarraron, me volvieron a cargar y me metieron en un departamento y me sacaron por atrás de los departamentos y ese día le quebraron la nariz a mi mamá porque la golpearon. Y este, y a mi abuela no sé si la golpearon, no me acuerdo. Este. ¿Y tú viste a tu mamá antes de que te agarren y te lleven para atrás o? No, yo no la vi. ¿No la viste? Solamente, solamente me metieron, este, me agarraron, me metieron a una casa. Haz de cuenta que era como una unidad y había diferentes apartamentos alrededor. Y me dijeron, es que ahí está tu mamá y tu mamá es mala y no sé qué. Entonces, cuando tú a un niño le dices, tu mamá es mala, pues se la empiezas a creer. Claro. ¿No? Por supuesto. Porque es como si tú le dices a un niño, tú puedes volar, tú puedes volar. ¿Qué va a hacer el niño? Sí. Y probablemente se va a aventar en un techo. Sí, sí. Y voy a decir, ah, yo puedo volar. ¿Sí me explico? Exacto, exacto. Entonces, eso me estaba pasando. Y te digo, gracias a Dios y el universo, pudo rescatarme después de un tiempo. Sí. Y fue cuando decidimos emigrar a Estados Unidos. Entonces, ¿no pudiste reencontrarte con tu mamá ese día? No. Simplemente ya pudo saber dónde estabas y con quién estabas. Entonces, había más. Exacto. Sí. De ahí, este, pidieron un favor al gobernador de Toluca. Sí. Este, porque te digo que la familia de parte de mi papá trabaja en el gobierno. Ajá. Eh, mi abuelo estuvo a cargo de la Casa de los Pinos en México. Ok. Eh, con un expresidente, pues, este, general militar de ahí. Y, pues, toda la familia de mi papá trabaja en el gobierno. Qué ironías, ¿no? Que se cuestan a su hijo y toda la familia trabaja en el gobierno. Sí. Sí, sí, claro. Entonces, este, así fue. Después de eso, pues, decidimos, mi mamá decidió que nos teníamos que venir a Estados Unidos. Ya. Por una mejor vida, ¿no? Sí, claro. Este, mi hermana y mi abuela se quedaron en México. Ok. Y después de un tiempo, mi mamá mandó a traer a mi hermanita. Sí. Y a mi abuelita. Ok, ok. ¿Cómo ves? Wow, wow. Este, ¿cómo ves? No sé si recuerdas, pero, ¿qué pasó cuando por fin, este, te reuniste con tu mamá? Porque me dices que te hicieron creer que. Sí. Que era mala. Entonces, me supongo, como, como dices, un niño, no sé si la palabra es voluble. Sí. Que se cree todo, ¿verdad? Entonces, me supongo que debe haber un tipo de resentimiento. Sí. Hacia, hacia ella. No recuerdas cómo fue o ella no te dice cómo fue, si la rechazaste. Fíjate que jamás había tocado ese tema. Sí. Porque después del secuestro, este, yo siento que mi mente bloqueó muchísimas cosas. Ya. ¿Me explicó? Sí, sí. Sí, sí. ¡Gracias!